Hola, puedo grabar pero no puedo conectar con YouTube desde las salas, así que lo grabo y después... Bueno, dale, lo subo, dale, gracias Ruchi, compartir pantalla puede, sí, ya lo están haciendo, listo, sí, gracias, chau. Bueno, estamos listos, podemos empezar, ¿no? Hola Ruchi, ¿cómo estás? Bueno, ahora sí, a los estudiantes, buenas tardes, arrancamos esta clase que llamamos Materialidad y Expresión Arquitectónica, de modo de entrar en la fase final y prácticamente en un trabajo intenso para alcanzar el resultado final de este primer práctico, o mejor dicho, de este primer tema de vivienda y ciudad. Y inicial y rápidamente vamos a pasar estas cosas que hemos recorrido y visitado en Diseño 1, y que me parece importante recordar. En primer lugar, el planteo que hace Corbusier sobre los cinco puntos para una nueva arquitectura sobre la década del 30 del siglo XX, y que adquieren relevancia y vigencia a partir del estado de situación de la arquitectura contemporánea. En ese sentido, en estas obras que están acá representadas, la casa, la estructura que da lugar a la casa dominó, la unidad de habitación de Marsella, la casa doble en el Weissenhof, todas las obras de Corbusier, de alguna manera reflejan esos cinco puntos, que en realidad se deben a los nuevos materiales para la época, caracterizados por el hormigón y el hierro particularmente, y también el tamaño del vidrio laminado. Y eso es lo que posibilitó de algún modo los desarrollos de arquitectura, que insisto, hoy con resolución en clave contemporánea, ascriben en buena parte estos cinco puntos. El primero de ellos son los pilotis, es decir, la idea de columnas, la idea de pie derecho, como decía Corbusier, sobre la cual descansa el sistema de carga del edificio, diríamos el caminito de las cargas hasta el suelo, propiamente dicho. El segundo es la terraza jardín, es decir, el techo plano va a posibilitar usos en la terraza denominada jardín, en última instancia es como llevar el patio en altura, llevar el patio arriba, dentro de los atributos espaciales, adentro, afuera, arriba, abajo, adelante, atrás, frente, fondo. Y el tercero de los puntos es la planta libre, verificamos acá en la habitación de Marsella, es decir, la idea de una planta vaciada, susceptible de organizaciones siempre temporarias. El cuarto punto es la ventana corrida, que deviene de estructura independiente caracterizada por los pilotis, y por último, la fachada libre, que en concordancia con la ventana corrida, están posibilitados por los pilotis, es decir, la separación definitiva entre estructura y cerramiento. Ahora hay una estructura portante, autónoma, respecto del cerramiento, y el cerramiento va a tener otra serie de consideraciones para su resolución. En términos de una suerte de conceptos y herramientas para desarrollar la expresión arquitectónica en relación con la materialidad, en primer lugar, interesa centrar temas ya vistos en diseño 1, es la relación planta-espacio y forma, entendiendo a la planta como la organizadora del espacio, la distribuidora de los usos en el espacio. El corte como el calificador del espacio, el corte a través de la altura, del atributo de la altura más baja, más alta, califica el espacio, y le otorga distinta jerarquía en función de su indicación, valga la redundancia, en el espacio de las partes funcionales. Y la forma como contenedora del espacio, es decir, la forma totalizadora del objeto arquitectónico dentro de una determinada geometría, como el contenedor de esa serie de actividades que se desarrollan en un determinado espacio. Con lo cual, espacio y forma lo entendemos como el lugar donde se verifica la arquitectura. Es decir, el espacio contenido por una forma verifica la existencialidad de la arquitectura. Y la fachada, en esa argumentación, actúa como el borde de la arquitectura. La fachada es una mediadora, es decir, media en el medio, entre la situación de interioridad y el medio urbano. Y se trata de un avance de pensamiento sobre el borde de la arquitectura. Hablar la fachada como borde, es el propio borde de la arquitectura, y es una línea inicialmente y en términos abstractos. Esa línea, cuando uno se acerca, te hace zoom y te vas acercando, tiene espesor. Si la fachada, si la línea de la fachada, vista en corte, tiene espesor, aparece el vacío, el espacio fuelle, aparece el espacio intermedio, valga la redundancia, entre la interioridad y el medio ambiente propiamente dicho. Esas cuestiones van a jugar fuertemente en relación a condicionantes del proyecto. Al fin y al cabo, son los propios problemas del proyecto arquitectónico, los propios problemas de resolución del proyecto arquitectónico, y de esos problemas surgen las ideas de fachada. Entonces, las ideas de fachada, barra, cerramiento, tienen que ver con temas de clima, de asoleamiento, de luz, y cuando hablamos de clima, es cuando abrimos, cuando cerramos, cuando jugamos a la mejor orientación, protegemos de las orientaciones más desfavorables, al recorrido del sol, la altura del sol, el asimur, el asimur, el asimur, al control de la luz. Es decir, el control del propio recurso, el exceso de luz, que torna también algunas negatividades en términos de la calidad del habitar. El espacio fuelle tiende a resolver algunos de estos temas. También a los agentes externos del medio ambiente y de la condición urbana. Es decir, las propias condiciones urbanas preexistentes al proyecto, caracterizadas por la polución sonora, que tiene que ver con la intensidad de tráfico, tiene que ver con la jerarquía de las calles, tiene que ver con la forestación, en tanto fortaleza. Tiene que ver con condiciones del medio ambiente y de la condición urbana más cercana respecto a vecinos, ya no en términos físicos de las medianeras, que hemos hablado bastante tiempo, sino también a los usos colindantes y los temas barra problemas que pueden, en términos de impacto, afectar al proyecto. Con lo cual la fachada debe resolver y absorber todo eso. La fachada también tiene que ver con la organización del programa. La organización del programa deviene de la relación planta-espacio-forma que yo mencionaba en el inicio. Es decir, la organización y distribución en el espacio de las partes programáticas, lo que requiere mayor apertura de lo que requiere menor apertura, es decir, lo abierto y lo cerrado. Tiene que ver con los términos del primer slide en términos de estructura y cerramiento. Estructura y cerramiento en términos geométricos compositivos y estructura y cerramiento en términos de la materialidad. Y tiene que ver con la geometría como elemento regulador. Nosotros tenemos una geometría que regula y ordena en plantas, es decir, en el plano horizontal. Y tenemos una geometría que viene del abatimiento de la planta en sentido de un plano vertical y vuelve a aparecer allí una nueva trama que es la que organiza las alturas. Estamos en presencia de una geometría reguladora del proyecto. Que decimos un soporte. Finalmente, la imagen deberá... La imagen final del objeto la entendemos como la integración de la expresión arquitectónica, de la volumetría y del lenguaje de los materiales. Es decir, que una idea de arquitectura es inescindible de una noción de materialidad. Es decir, pienso el proyecto, pienso ahora esa herramienta en función de una determinada materialidad. Y sobre el tema de la geometría y las regulaciones, es importante entenderlo en términos de estrategias. En términos de estrategias geométricas. Yo voy a recorrer las cuatro figuras arrancando por la número uno, la superior izquierda, entendiendo en primer lugar esos trazos reguladores horizontales y verticales que es lo que comenté de la trama entendida como un soporte. Donde en primer lugar cobran relevancia los niveles de entrepiso, es decir, los distintos niveles de apilamiento de losa. Cobran relevancia los módulos, las alineaciones verticales, pero la alineación vertical viene del abatimiento del plano horizontal de planta en el plano vertical. Todo eso que parece difícil, es decir, la trama de la planta ahora se levantó y se puso vertical. Y la horizontal que va apilando es la altura de entrepisos. Resumidas cuentas, eso genera una unidad modular que tiene que ver con el módulo de la planta, tiene que ver con el módulo de la altura, por eso llamamos una unidad modular. Donde el juego de la estrategia viene de la vinculación para generar el soporte de la intersección entre lo horizontal y lo vertical. La segunda imagen superior derecha o superior central en el slide habla del orden dimensional de las cosas. es decir, espesores de entrepiso, alturas de baranda o de parapeto, altura de dintel y altura de paño superior entre el dintel y el nivel de techo. Es decir, tres grandes particiones en el espacio y los respectivos espesores de entrepiso. Eso ahora define entrepiso, antepecho, dintel, cielo raso y módulo fijo sobre cielo raso define el orden dimensional de las cosas en el sentido horizontal y en el sentido vertical. Con lo cual ahora lo que hicimos fue jerarquizar los elementos del plano vertical, las alturas del plano vertical, del plano de la fachada. Obviamente que los sistemas dimensionales no son aleatorios, sino que están fundamentalmente basados en la figura humana en determinadas ergonomías que han sido estudiadas y tipificadas en el estudio modular del Corbusier, sobre todo la serie A que define prácticamente una parte importante de las dimensiones en sentido de lo vertical en función de la altura o de la figura humana y también de las distintas posiciones ergonómicas en función de las necesidades de las personas. La tercera de las imágenes inferior izquierda que llamamos expresión horizontal aparece a través de la altura la determinación del módulo de Serramía. Es decir, hay una clara definición de la horizontalidad. Es decir, esa horizontalidad de la fachada que viene a partir de la manifestación y la puesta en valor de las particiones horizontales ponen nítidamente en valor la idea de antepecho, la idea de ventana corrida, la idea de paño fijo entre dintel y cielo raso y pueden definir lo opaco o lo transparente. La cuarta imagen inferior central que es el predominio de lo vertical requiere la determinación del módulo de Serramiento a través del submódulo. Es decir, ¿qué quiere decir todo esto? Si vos observás en las cuatro figuras están manifestados el módulo, lo que denominamos el módulo comunidad. Luego aparece la partición del módulo, estoy recorriendo 1, 2, 3 para volver a 4, aparece el módulo a través del establecimiento de las alturas. Cuando vamos a la tercera imagen vemos el predominio horizontal en toda la fachada, la reiteración del módulo ahora multiplicado por la cantidad de módulos, donde predomina la horizontalidad. En la cuarta imagen vemos un trabajo que se denomina metaproyecto donde aparece un submódulo en términos de matemáticas sería el mínimo común múltiplo de la unidad. Si la unidad es 320 o 360 que es el módulo que viene de la planta cuando la planta se abatió en el orden vertical da lugar a 4 submódulos de 80 si el módulo va a ser 320 de 90 si el 360 y los que fueran y los que fueran. Seguidamente la repetición de ese submódulo es decir que es una nueva capa de partición sobre la fachada aparece una idea de lectura predominantemente vertical. si la figura 3 refiere a una imagen arquitectónica predominantemente horizontal la figura 4 responde o va hacia una imagen predominantemente vertical. Y este es el modo de construcción del proyecto con autonomía de todo lo que dije anteriormente de los temas de proyecto que pasan a ser los propios temas de fachada. Ahora lo que vimos hasta acá es lo que denominamos estrategia geométrica para la composición. En estas cuatro obras que en un ratito las vamos a abordar desde otro lugar podemos entender claramente las líneas reguladoras lo vemos en la imagen superior izquierda del slide. El orden dimensional de las cosas las alturas de los entrepisos el espesor de los entrepisos valga esa redundancia las subalturas que surgen de los antepechos duros o la altura de baranda el orden dimensional que también aparece en función de esto último que digo la estratificación la expresión predominantemente horizontal imagen superior derecha imagen inferior izquierda fuertemente predominio del horizontal predominio de la verticalidad como lectura la imagen inferior derecha de alguna manera lo que expliqué en abstracto ahora lo vemos en concreto es decir pasamos del plano del abstracto de la geometría a la resolución en concreto de obras de arquitectura hasta ahí es como haberse calzado los anteojos para poder ver en profundidad una cosa una estrategia geométrica que está implícita en la fachada que vos tenés que deducir en la fachada en la obra de autor pero que también tenés que construir en tu proyecto estás viviendo en Villa Olímpica de Barcelona de Piñón y Vistana en realidad la primera definición es que se trata de un plano de fachada continuo es decir la fachada actúa de envolvente resuelve las líneas de edificación resuelve la chava pone de manifiesto los vacíos los huecos en la fachada se lee una estructura implícita de lo horizontal de los antepechos de lo vertical en la alineación de las aberturas y empieza a jugar la materialidad la idea de monomaterial monocolor para la caja se manifiesta a través del ladrillo como material una idea de tender a la síntesis de fachada que tiene una variedad de huecos en función de usos y de huecos y vacíos en función de articulaciones en la ochava todo ese juego espacial y de lo lleno y lo vacío en la fachada lo macizo y lo vacío en la fachada cobra relevancia de unidad a través del monomaterial este es un proyecto también en Barcelona de Coli Leclerc esto es no es en Villa Olímpica es una manzana típica de Barcelona creo Ricardo que lo debes haber conocido esto en construcción o terminado antes de volver ese era en Sánchez no en Villa Olímpica y esto se trata en términos de proyectos de dos tiras paralelas una llega a la línea municipal con el ancho es decir perdón una llega a la línea municipal de punta la otra llega en el sentido de lo largo las dos quedan en los extremos de la ochava con lo cual lo que hacen es al revés de lo que veíamos en Piñón y Biplana vaciar absolutamente de construir la ochava y la ochava es solo una línea imaginaria entre la línea de la estructura del bloque dispuesto linealmente sobre la línea municipal y el otro que llega de punta a la línea municipal es decir son también aspectos compositivos trabajar con el lleno y el vacío en términos de de las volumetrías del juego entre volumetrías también aparecen es decir acá se agregó un tema nuevo pero sin perjuicio de eso podés estar observando las mismas lecturas que incluso la veíamos en dos diapositivos para atrás sobre la estructuración de la superposición de plantas en la expresión del espesor de entre pisos la carpintería corrida la carpintería entre pisos entre pisos entre pisos y entre pisos valga la redundancia es decir entre piso y cielo raso para darle un plano más de aproximación y también de las condiciones de abierto y cerrado en términos de lo que decíamos en la primera imagen sobre el tema del proyecto en relación a orientación y también a ubicación relativa en el terreno sea exposición directa sobre la vía pública sobre la calle o en una suerte de calle interior de pasaje a través del cual se articulan las volumetrías este es un edificio de ferrater un edificio que tiene unos años en paseo de gracia también en barcelona en el ensanche donde cobra relevancia lo chava donde uno de los lados de uno de los lados sobre línea de edificación es de menor ancho que el frente sobre lo chava con lo cual la estrategia del proyecto es también esa idea envolvente que planteaba recién piñón y biplana en Villa Olímpica ahora esa idea de plano continuo vuelve a manifestarse y la diferencia es que el plano continuo de materiales tiene una serie de articulaciones donde se manifiesta nuevamente la altura entre entrepisos la altura entre piso y cielo raso la carpintería también corre entre piso y cielo raso en realidad siempre se manifiesta el espesor de los entrepisos lo vemos en la imagen yo todavía refiero a cuestiones de carácter más generalista de la fachada se ponen en valor las ideas volumétricas la separación de la planta baja respecto al desarrollo propiamente dicho de la altura del edificio y después una última planta que está retirada obviamente los la ventana el aventanamiento predominantemente vertical confluye en una imagen predominantemente horizontal y acá es donde se complequiza las estrategias geométricas donde el hueco del aventanamiento es predominantemente vertical pero el cerramiento que lo acompaña y la manifestación de los espesores de entrepisos ponen en valor la horizontal entonces en ese equilibrio entre lo horizontal y lo vertical aparecen las partes del proyecto y ahora sí me paso las imágenes al lado derecho donde interesa comprender la materialidad en primer lugar entrepiso metálico que se caracteriza por la idea de perfilería de acero en este caso de borde pero que es el elemento de configuración de los entrepisos la fachada ventilada la fachada separada hay un espesor de fachada a través del cual o si a través del cual se esconde la carpintería corredilla pero fundamentalmente se consigue en términos ambientales mejores condiciones de habitabilidad en función de sistemas de acondicionamiento pasivo como la circulación de aire en esa suerte de cámara entre la interioridad el tabique interior lado interior respecto de esta idea de fachada ventilada exterior de unas placas de mármol que además aparecen separadas por las cuestiones técnicas que ya mencioné de carácter de fachada ventilada pero además la puesta en valor nuevamente en términos compositivos de la horizontalidad la carpintería de lamas de madera horizontales acompañan vaya la redundancia esa horizontalidad fuerte del proyecto entonces lo que vemos me cruzo otra vez a la imagen izquierda lo que vemos como horizontalidad de los planos de entrepiso manifestada por la estructura de la que hablábamos hace un ratito los los sectores de fachada ventilada la carpintería todo contribuye a darle una ligereza a la horizontalidad de la lectura del proyecto un lenguaje arquitectónico una expresión arquitectónica asociada al lenguaje de los materiales que son esencialmente el mármol la madera y la horizontalidad del entrepiso metálico estas son unas viviendas creo que ya las estuvieron visitando en el taller en París de Renzo Piano la han visto por la planta ahora la vamos a ver por la estructura el cerramiento y esa expresión y esa expresión que genera y en ese sentido lo que lo que vemos estoy en la imagen del lado izquierdo del slide la naturaleza del proyecto la la lectura implícita de la trama que se manifiesta en el recorte de las distintas partes de los cerramientos las distintas características de los cerramientos en primer lugar una manifestación nuevamente del plano horizontal de entrepisos que se reitera con una determinada frecuencia 2 metros 60 2 metros 80 según corresponda y según el proyecto una estructura vertical que viene a ser el abatimiento de la planta y la modulación interior una submodulación donde aparecen aventaramientos predominantemente verticales un poco en la lógica que lo estuvimos viendo cuando la carpintería resuelve el módulo entero la característica cambia a predominantemente horizontal la carpintería pero por el efecto del apilamiento vuelve sobre la lectura de lo vertical acá también se complejiza la estrategia geométrica que veíamos viendo de lecturas predominantemente horizontales predominantemente verticales y lo que estamos yendo son escenarios de equilibrios entre lo vertical y lo horizontal y esos herramientas además responden a distintas situaciones de interioridad me paso a las imágenes del lado derecho del slide la superior muestra sectores de carpintería con una serie de lamas metálicas predominantemente horizontales que resuelven espacios fueces situaciones de balcones internos entre la interioridad pura y el patio este propiamente dicho hay un lugar intermedio vemos también en la imagen siguiente hacia abajo el lado derecho siempre la carpintería predominantemente angosta es decir que aparece el submódulo del que yo hablaba cuando comentábamos lo de la verticalidad es un módulo que es opaco y que tiene una lectura predominantemente vertical y opaca ahora luego hay una vuelta más que viene de la mano de los materiales y el ensamble de los materiales en este caso también son unas placas cerámicas a modo de ladrillo muy delgados y livianos con la cual se construye toda la estructura modular de la fachada la estructura metálica que admite la inserción de estas piezas cerámicas volvemos sobre la idea de la fachada ventilada de conseguir condiciones de climatización pasiva pero en ese sentido la idea de esto es mostrar que la expresión de la materialidad va de la mano del lenguaje de los materiales quiere decir que esa placa de un tamaño pequeño y repetitivo en última instancia es la unidad mínima sobre la cual descansa todo el desarrollo de su módulo con el cual se resuelve la estructura de fachada se resuelve el panel de cerramiento sea opaco en este sentido de las placas cerámicas sea transparente en el sentido de la propia carpintería y también en el sentido más amplio las estructuras de cerramiento de esos espacios intermedios que van entre columnas en sentido de lo horizontal y entre pisos en sentido de lo vertical este proyecto en Eslovenia de unas viviendas para estudiantes también se caracteriza por la expresión de la materialidad basada en el lenguaje de un material que es el acero o la chapa perforada doblada para generar lo abierto lo cerrado y arranco por las dos imágenes superiores que volvemos sobre la idea de extruir en altura la modulación del espesor del entrepiso en todos los casos hay una idea de pérdida del módulo vertical acá no hay predominio de la verticalidad y muy baja expresión de la verticalidad subyace la idea modular por donde anda pero no es plenamente elegible porque la fachada termina enfundada entre cada entrepiso en cada entrepiso por estas chapas perforadas con un módulo menor que estamos viendo en las imágenes inferiores con el cual resuelve el sistema de cerramiento y apertura y que esa en última instancia es la fachada y el único módulo vertical que aparece es la dimensión de las hojas plegadizas con la cual se resuelve un sistema que posibilita abrir cerrar conseguir luces tamizadas como la que vemos en la imagen inferior media al medio de la ubicación de la tira inferior como se ve el tamizado del de la luz sobre el espacio fuelle y siguientemente en el espacio interior vemos el sistema de movimiento de apertura y plegado es decir el diseño de un sistema que tanto permite cerrar y tener ese tamizado de luz como abrir y tener la imagen interior que vemos en la tercera de las imágenes inferiores o en la primera vista desde el exterior y también la sombra interior recortada por la propia perforación de la chapa vista en la sombra propiamente del interior es decir que la luz juega un rol protagónico es el otro material que también tiene su propia expresión y que en última instancia contribuye a filtrar las condiciones del recurso del sol de la luz natural en el interior del edificio para crear esas condiciones ambientales y también de habitabilidad que hablábamos al principio este es un proyecto de vivienda en Carabanchel en Madrid de Zair Apolo en primer lugar interesa la separación entre estructura y cerramiento en segundo lugar la envolvente donde borra todo vestigio estructural y también todo vestigio modular es decir no hay una idea acabada de la modulación en planta legible en la fachada solamente se torna en aparente legibilidad el espesor del entrepiso que solamente cobra plena exposición cuando está abierto cuando vos observás los sectores cerrados como el sistema de cerramiento también tiene una partición al medio desorienta sobre la escala borra la escala del edificio si vos te encontrás con este contenedor todo cerrado intuís una determinada cantidad de niveles por la altura sacando proporciones pero no tenés una acabada lectura de los niveles de entrepiso porque el proyecto la imagen final se esforzó por conseguir una imagen esencialmente implícita muy poco elegible de modo tal de mostrar un contenedor sumamente neutro y paradójicamente contextual porque el cerramiento como estamos viendo en la imagen inferior derecha es con caña de bambú del borde de Carabanchel este es uno de los últimos en Sánchez de Madrid termina en el terraplén de la vía ferroviaria y del otro lado está el campo es decir que está en la interfase entre el campo y la ciudad ubicado en el borde de la ciudad donde la caña de bambú era accesible ese es el cerramiento el cerramiento después tiene su propia estructura es decir la propia estructura que vemos ahí ampliada en la imagen inferior derecha es la que muestra la partición media del cerramiento a medio entrepiso a media altura del entrepiso como es la constructividad como la vemos en la imagen inferior la imagen superior derecha remite a ideas de lecturas verticales en función del sistema de apertura de las hojas del cerramiento de cada una de las hojas plegables y cuando está abierto vuelve lo que dije recién manifiesta el espesor del la altura perdón del entrepiso este es un proyecto en Francia donde interesa la expresión de las cajas con una abstracción bastante grande respecto a la materialidad más bien una materialidad donde cobra relevancia la geometría de las cajas y la resolución del enlucido blanco de color pero siempre neutro es decir no hay exposición de materiales naturales sino a partir del enlucido que tapa unifica las partes con lo cual el cerramiento ciego de la caja y el entrepiso con el mismo color del enlucido prácticamente pierde el carácter de los materiales porque está jugado a una expresión de la volumetría de la articulación entre volumetría la puesta en valor de las cajas el carácter de apertura de las cajas caras abiertas caras cerradas con ventanas profundas en última instancia cajas articuladas a través de la altura donde hay cajas que quedaron retrasadas hacia atrás otras que avanzaron bueno una serie de movimientos a través del cual que se caracterizan en la imagen inferior derecha a través de la cual cobra relevancia la idea de llenos vacíos retrasos de las líneas de frente y toda esa movilidad de cosas tratando de encontrar una síntesis a través de una idea de monomaterial que es el el enlucido que no caracteriza partes de la caja sino que identifica distintas cajas esa es esa es un poco la idea del proyecto de atracción y enlucido para borrar cualquier vestigio material de las partes esta también es una vivienda en Madrid interesa la idea de las cajas otra vez la articulación de las cajas el lenguaje de la estructura y el cerramiento es decir unas cajas en planta libre estructura de hormigón donde en realidad la idea de caja es que lo que vos observás es la noción del borde de la caja de los planos horizontales y verticales que definen la caja piso del primer nivel techo del cuarto nivel y los cerramientos laterales el lado de la caja que está ventanado está embutido está retrasado hacia atrás la lectura también es enlucido pero deja entrever y leer el espesor de entrepiso manifiesta la estructura digamos la estructura y el cerramiento se manifiesta como una totalidad de piso a techo de piso a cielo raso entre paredes y se esboza y lo vemos en la imagen superior derecha la modulación estructural que es la modulación de la planta toda esa estructura perdón ese soporte geométrico de la de la planta abatida puesto en el plano vertical cobra relevancia en la fachada la fachada manifiesta esa estructura y resuelve un todo donde no hay una donde está implícito pero no hay una lectura expuesta de líneas de dintel líneas de baranda etcétera obviamente son estructuras de hormigón mamposterías enlucidas de cerramiento y carpinterías metálicas de aluminio con todas esas lamas horizontales a través de la cual nuevamente se regula el recurso de la luz estas son unas viviendas en León también interesan las cajas de cerramiento y la materialidad acá las cajas son de hormigón se van articulando con balcones cajas que tienen una misma altura y van teniendo movimientos de más avanzadas más retrasadas con una fachada un cerramiento inicialmente rehundido donde cobra relevancia en el primer plano el sistema de cerramiento que también actúa como parasol vertical cuando está abierto también son lamas de madera de mayor tamaño que se pliegan actúan como un costigo si querés que tienen la posibilidad de situarse actuando como un parasol vertical pero puesto entre entre pisos entre piso y techo piso y cielo raso y vos tenés una combinación de cajas de hormigón neutras absolutamente neutras solamente una ranura indica el nivel de entrepiso y seguidamente un cerramiento completo sea opaco tenga transparencia del mismo material madera que corre de piso a cielo raso y entre paredes prácticamente los huecos que define la caja de hormigón se completan con esta otra lectura material que es la madera predominantemente vertical que enfatiza la idea de apilamiento de los entrepisas esta vivienda en carabanchel también en madrid de amán cánovas y maruri que hemos hablado en el taller se ha visto desde otro lugar también es importante situarla desde una mirada sobre la estructura las cajas y la metáfora el carácter metafórico es decir el carácter metafórico que denota el proyecto del edificio y de la fachada en particular ustedes recuerdan que esta es las cintas perimetrales y el espacio central vaciado y la superposición de plantas en altura que va incorporando cajas cada caja es una casa que se articula en compatios de esto hemos hablado este proyecto ustedes lo conocen ahora visto desde otro lugar tiene una relación directa con la idea de los containers tiene una relación directa en términos modulares en términos también de colores que llevadas al proyecto uno observa como cada caja termina siendo un contenedor que es lo que hablamos al principio contenedor de espacio espacio de vivienda que cada vivienda tiene su propio patio y el patio es el articulador entre cajas y que a su vez está la fachada el lado exterior está construida con chapa acanalada de distinto color que además la chapa resuelve el cerramiento de los huecos es decir donde postigo y cierre cuando está la redundancia la casa cerrada cuando se abre manifiesta los huecos de las aberturas pero en última instancia en esta idea de conjunto perceptivo de la fachada se manifiesta la imagen que tenemos inmediatamente al lado al lado izquierdo del slide que posibilita la idea de los contenedores llevados a una estructura modular organizada que es capaz de recibirlos e incluirlos en esa trama que es el proyecto y articulado con aire intermedio que en términos utilitarios son los patios de las viviendas este proyecto en Luxemburgo también de Amán Cánovas y Maruri lo pongo fundamentalmente para ver cómo es el estudio de diferentes sistemas de fachada para un mismo edificio para la articulación de edificios que muestra cómo podría ser el edificio en su sistema de cerramiento a lo largo de los cuatro niveles qué pasa con un determinado cerramiento caso las lamas de madera que actúan a modo de postigo y que pueden ser parasoles y si no cierran y crea el edificio neutro el madera con otros dos niveles predominantemente traslúcidos cómo puede ser si lo traslúcido se reduce a la última planta y son tres los niveles de madera cómo puede ser si lo traslúcido sigue permaneciendo en un único nivel y ahora el cerramiento también predominantemente vertical es en en chapa carbonizada ondulada donde siempre hay una lectura en las primeras plantas verticales del cerramiento y la horizontalidad viene dada por la lectura de las particiones de los entrepisos es decir entre cada uno de los espesores de entrepiso y por coincidente de altura de piso a techo entonces eso genera una composiciones y escalas es decir proximidades distancias relativas que posibilitan distintas lecturas que se manifiestan en la imagen superior de izquierda donde observamos cómo sería el edificio utilizando algunas de las distintas placas de estudio que están en la imagen inferior digo que también esto es un tema de repetición icónica crítica y susceptible de revisar que la fachada no es una que puede haber varias fachadas pero varios puede haber varias fachadas a partir de los estudios de fachada es decir porque lo que permanece constante son los problemas de proyecto que van a dar lugar a los temas de fachada y que seguidamente según el modo en que vos lo haces jugar a cada problema de proyecto va a tener mayor menor énfasis en la construcción de la fachada no sé si me explico es decir te casas con dos de los problemas de proyecto y resolves la fachada te casas con tres resolves otra fachada te casas con uno resolves otra fachada y tendrás que observar que no quieren temas sin resolver los propios problemas de proyecto de la orientación a la estructura a la materialidad a los espacios de uso otros escenarios es vincular si hablo fuertemente de temas competitivos fachada y abstracción es decir un fuerte componente abstracto derivado de arrancando del movimiento neoplasticista Testig de Mondrian Corbusier que lo lleva adelante en el ejército de salvación en París que estamos viendo en la imagen superior e inferior del lado izquierdo del slide o Bonet en Mar del Plata nuestro Bonet ahí en Terraza Palace en la imagen superior derecha a través de no solo los distintos materiales sino el uso de los colores para manifestar distintos planos en distintas ubicaciones o el proyecto que hiciéramos nosotros en Tandil hace unos años en sentido de la partición de la carpintería la idea de los tableros de colores y los colores primarios de una manera es un hilo conductor desde otro lugar que es entender la abstracción asociada al movimiento de Estig cuando cobra fuerte relevancia el plano de concreción de la arquitectura es decir la materialidad y la materialidad atada a determinados sistemas de producción cobra relevancia en términos de expresión arquitectónica no solo la materialidad sino la idea de producción de edificios entonces acá el entrepiso sin vigas el carácter del cerramiento de piezas completas cuando digo completas es que cubre hasta dos niveles de este edificio creo que hemos hablado pero poco en este nivel la expresión que tenemos de los entrepisos en realidad es de entrepisos de dos niveles y no es que hay duples son dos niveles de vivienda distintas que quedan como en un sandwich de entrepisos donde se manifiestan de a dos ausencia de vigas con lo cual cobra relevancia el plano horizontal propiamente dicho la movilidad que van teniendo las cajas conllevan la lectura de cajas que se articulan a través de los huecos que van a iluminar este patio que estamos viendo en la imagen superior izquierda y el carácter y lectura de los planos verticales del cerramiento son modelos de fabricación en taller y montaje en obra de líneas de montaje en obra de unos paneles de hormigón vibrado y con todos sistemas de aislaciones interiores para mí me interesa ahora en términos de la expresión arquitectónica resultante de un lenguaje de materiales que se caracteriza por esos planos verticales insisto de hormigón vibrado que a su vez tienen unos huecos muy controlados en sus tamaños las aberturas justamente por la naturaleza de producción en taller y de la necesidad de traslado que no se quiebre que no se rompa y que tenga mayor permanencia del lleno por sobre el vacío que son los huecos es decir conseguir un plano que vuelve sobre la independencia entre estructura y cerramiento pero que en relación a sus condiciones de producción posibilita el traslado porque se construye en taller se realiza el montaje en obra y de alguna manera el tamaño de las aberturas no es el que hubiera resultado del proyecto sino que acá se prioriza que el resultado es el del proceso de industrialización no sé si me explico lo demás es condiciones de patios en altura condiciones de luz y sombra condiciones de tamizado de la luz en los patios al último nivel esas losas perforadas que tienen que ver con aspectos compositivos y el aspecto compositivo global del edificio es la superposición de cajas articuladas por huecos que posibilitan los patios insisto que dan la imagen de la de la foto superior izquierda y el proceso productivo sobre el carácter de los cerramientos este edificio de Gonzalo Lima y Anserra que nos visitó Gonzalo hace un tiempo en el taller este edificio que está en la calle 21 La Plata se caracteriza también por entrepisos sin vigas por la caja de cerramiento caja muy neutra con un frente de hormigón estructura de hormigón un cerramiento que luego un cerramiento en una mampostería que luego llevado al lenguaje plano asociándose por el color al hormigón es unificando los colores y que marca o deja una huella de los entrepisos de la altura y de la cantidad de niveles obviamente la caja es como un envase de la vivienda llevada hacia arriba la planta liberada para el comercio el acceso a esa calle que él comentó a través de la cual se accedía una calle una suerte del pasaje interior que recorre la profundidad del terreno y da lugar a todos los sistemas de relaciones encuentro y sociales del conjunto pero interesa esta cuestión de vincular que el espesor de los entrepisos tiene que ver con la propia naturaleza estructural del edificio la idea de continuidad espacial insisto por entrepiso sin viga lo de caja que comenté y el cerramiento a través de esa serie de lamas metálicas predominantemente verticales que recorren toda la altura de la caja y que se van situando con una separación entre ellos que no es aleatoria y cuando toman distancia y se separan y se separa la cortina tampoco es aleatoria sino que es la condición de sol la condición de altura solar y sombra arrojada en los lugares que requieren control de la luz respecto de aquellos donde por el tamaño de las aberturas y la proyección de las losas y la sombra arrojada de las propias losas resuelven el control de la luz sobre los espacios de uso obviamente el diseño del detalle cobra relevancia en la lectura del proyecto es decir los entrepisos están retrasados 30 centímetros eventualmente 40 centímetros del borde de la caja para poder alojar en ese espesor las lamas verticales y generar un plano continuo de fachada a un continuo en términos de plano la diferenciación viene dada por la lectura de la materialidad este edificio en Bosocos en Afterlands de MBRDB la característica es la de las cajas voladas las cajas suspendidas en relación a un edificio lineal que recorre la longitud del terreno el proyecto yo creo que ya se ha explicado en el taller Marcelo lo ha dicho varias veces las condiciones de código que impedían la pisada es decir mínimos de pisada y no eran consideradas como pisadas las proyecciones razón que volar permitía alojar mayor cantidad de viviendas en el espacio y solamente considerar la pisada sobre el terreno del edificio lineal se trata de un telón de fondo por donde funciona todo el sistema circulatorio del edificio y de recorribilidad en horizontal por planta donde hay una clara lectura de las plantas a través del sistema de cerramiento de esa fachada entre transparente y traslúcida y las cajas que vuelan denotan una materialidad más liviana obviamente por la naturaleza de las dimensiones que tiene de voladizo no quiere decir que vuelan solo desde la línea del plano hay una estructura que atraviesan todo el edificio en el sentido de lo ancho para llegar a resolver las luces de vuelo que tienen cada una de las cajas ese cerramiento es muy alivianado en madera y obviamente un panel sandwich con aislaciones y placa de yeso en el interior las carpinterías son mínimos recortes que vuelven a tener sus propios balcones y la autonomía de las piezas respecto del edificio lineal precisamente se asientan en esa idea de cajas suspendidas en el espacio en relación al edificio lineal que es el edificio de la tectónica que se apoya sobre el suelo propiamente dicho la idea de las cajas que vuelan también se inscribe este proyecto de Diego y Firma de Buenos Aires pero aquí las cajas son estructurales no es que hay una estructura y un cerramiento para la caja sino que la caja es la estructura son unas estructuras tubulares que tienen una proporción de parte apoyada igual o similar a la parte que vuela con lo cual la primera cuestión estructural es el equilibrio entre lo que apoya y lo que vuela además es la lectura del espacio la idea de las cajas que vuelan y que van articulando vacíos si eso es vacío hablo de la imagen izquierda los vacíos van articulando distintas alturas de los espacios abiertos obviamente cuando llega el remate el proyecto un rato antes las cajas ya dejaron de volar el edificio llega a su altura máxima puesto en un lugar de tectónica también como veíamos en el otro y desde el interior cobra relevancia la altura del estar respecto del comedor el tubo que ves afuera permite la lectura que es lo mismo que ves adentro es decir una idea de totalidad funciona como un tubo está graciela que puede darnos más luz sobre esto en los temas estructurales pero en realidad lo que funciona como el sistema de apoyo es la viga de gran altura que son los tabiques verticales el resto de las explicaciones se las dejo gracias me parece que es como gracias interesa el carácter de un edificio que está recrasado en la línea municipal que es relativamente angosto el vuelo de las cajas es lo que posibilita los estados dormitorios en la altura y digo los estados en sentido espacial no de planta porque acá cuando hablamos del corte como calificador del espacio lo que estamos viendo en este corte es la imagen derecha es decir la doble altura para el sector de estar la simple altura para el comedor y un plano continuo de fachada transparente prácticamente una fachada ausente cuya lectura es la expresión del corte y es la expresión del espacio el corte y las fachadas son iguales porque los dos expresan el espacio esto también es un entrepiso sin vigas interesa el cerramiento es un PH del grupo arquitectónica Ley López López de Yablón el estudio en Buenos Aires interesa otra vez la idea además de los entrepisos sin vigas la lectura de la altura de entrepisos el sistema de cerramiento claramente interrumpido en cada nivel de entrepiso con lo cual es permanente es constante y expresa la lectura del apilamiento entre plantas el espacio intermedio está caracterizado entre el lugar propiamente dicho el cerramiento hidriado y este último plano adelantado a través de estas lamas metálicas verticales que actúan tanto para resolver los niveles de sombra arrojada o de privacidad de vistas en relación a los usos como también de apertura en los lugares de balcón abierto de expansión a la totalidad decía son de lamas metálicas que corren en la altura entre pisos y que de alguna manera ponen otra vez de relevancia como veíamos en el proyecto de Yancearres Lima la noción esa de caja en la altura de una planta baja separada vacía entre jugar a los accesos y algún vacío más grande de locales y o administración pero lo que interesa en última instancia es el carácter de la caja ahora vamos a pasar ya con otra velocidad lo que más que los proyectos del taller en términos del proyecto la representación arquitectónica de la imagen es decir la imagen final del edificio basada en lenguaje de materiales y expresión arquitectónica asociado a los temas problemas de proyectos devenido en temas de fachada los diagramas los diagramas que vemos abajo que tienen que ver con el sistema circulatorio el recorrido solar las terrazas verdes los sistemas de vínculo entre unidades y vínculo entre unidades sistemas verticales de movimiento son los temas de proyecto o los problemas que tuvieron solución de proyecto y que ahora son temas de fachada y es la expresión del edificio en sí mismo lo que vemos en los diagramas es una polarización de los temas de proyecto que se ven unificados una idea de unidad total en los edificios donde aparecen las cajas las terrazas en altura la lectura de entrepisos la carpintería las lamas verticales y cerramiento y control del recurso de la luz de piso a techo las alturas de baranda en términos de las estrategias geométricas que planteamos hoy nuevamente los esquemas dan lugar a la lectura de las cajas y apilamiento este trabajo ha sido recién esta semana publicado por el suplemento ART de Clarín donde la luz el recorrido de la luz el control de la luz las ideas estructurales la forma del apilamiento en relación a la geometría y en relación a los puntos fijos cobran relevancia en la imagen final y es lo que estamos viendo es decir la articulación de cajas también la idea de la lectura de entrepisos que hablamos al principio las particiones de carpintería en función de las lógicas planteadas en las estrategias de lo vertical de lo horizontal las misturas o las búsquedas de equilibrio entre horizontal y vertical horizontalizar la idea de los entrepisos y ponerlos en valor verticalizar la idea de carpintería los planos de carpintería movibles tratando de regular el recurso de la luz la representación también en los geometrales es decir la idea del lenguaje de los materiales las estructuras el diseño estructural cuando conviene el entrepiso sin vigas cuando conviene la viga invertida el diseño hablo del diseño de partes la lectura final del edificio las cajas otra vez enlucidas neutras donde cobran relevancia las caras abiertas aun cuando la apertura sea opaca o transparente pero que pone de relevancia la noción de envolvente con la noción de planos livianos transparentes traslúcidos y opaco a la vez vuelven a representarse la idea de lo vertical de lo horizontal la idea de la caja envolvente y esa noción material más abstracta de lo de lo enlucido es decir no hay una lectura directa de materiales salvo la articulación entre cajas envolventes enlucidas y enlucidos blancos y la idea de cerramientos más livianos en determinadas caras a través de la madera y de las lamas verticales esto es lo mismo de lo que vengo hablando distinto proyecto esto también la puesta en valor de las cajas las cajas en el espacio la idea de la envolvente de las cajas pesadas en relación a las cajas livianas y hay un lenguaje de las cajas más tectónicas pesadas respecto a las cajas más etéreas las alturas las alturas de baranda o de antepechos duros la idea de el monomaterial el hormigón plantas más públicas a través de ese lenguaje de liviandad caracterizado por la fachada también de lamas verticales de madera con mayores niveles de apertura que los espacios caracterizados por la materialidad del hormigón y el lenguaje del hormigón en relación al lenguaje en la madera como determinante de la expresión arquitectónica la representación nuevamente a partir de claras lecturas del horizontal de lo vertical de la altura de las barandas de la partición de la carpintería en el dintel de la altura de los entrepisos de los aires entre llenos y vacíos nuevamente la lectura de los sistemas estructurales el diseño del sistema estructural prácticamente el mismo tema en continuado donde cobran relevancia los tubos estructurales a través que recorren la planta y resuelven también el cerramiento a modo de lo que veíamos de Diego y Friedman la fachada como la fachada y el corte como el mismo tema y la fachada con una clara lectura de la interioridad con lo cual refleja a la planta como organizadora del espacio a la altura como calificadora de ese espacio al lleno al vacío y en última instancia la idea de cinta otra vez en lucida blanca tratando de correrse hacia el lado de la abstracción es decir un proyecto donde no es determinante el lenguaje de los materiales sino la noción de lectura espacial y también espacial y funcionar a la vez bueno lo mismo el hormigón como lenguaje los herramientas metálicos como modo de construcción de la fachada y del espacio fuelle entre lo transparente y el cerramiento digamos en esa idea de control de la luz insistimos necesidades de abrir pero también necesidades de regular algunas expresiones de un lenguaje arquitectónico más marplatense en estos dos edificios de idea de movimiento de cajas edificio bastante más anterior lenguaje de cajas que se van articulando que van generando los vacíos que funcionan sobre una trama modulada de hormigón a través del cual las cajas juegan se van retrasando o van avanzando o un edificio más contemporáneo sobre la costa donde el valor de los entrepisos la partición de la carpintería todos los elementos que hablamos de las estrategias geométricas se ponen de manifiesto bueno con esta llegamos al final ya cuando querés podés dejar de grabar llegamos al final y y y y y y y y